Hasta mi mamá, así se llama este libro de Montserrat Sepúlveda, que tiene como bajada lo que 20 mujeres le enseñaron a un hombre sobre la violencia de género. Es un libro que es un testimonial, es un trabajo de investigación y es una tremenda herramienta, especialmente invitando a los varones a poder reflexionar de que casi todas las mujeres que conocen, casi todas las mujeres que conocen. Uno podría decir en Chile, es difícil decir, para no decir todas, todas, porque yo no conozco ninguna mujer que no haya tenido alguna situación de violencia a distintos niveles. Y en el libro hay testimoniales desde violaciones, derechamente abusos, maltratos laborales, psicológicos, etc. Hasta el mandato, la violencia simbólica, que genera todo tipo de inseguridades en las mujeres. Eso está retratado a través de estos 20 testimonios que tienen en común, que son todas personas relacionadas con un hombre, al que de alguna manera les están hablando. Un hombre muy valiente, que quiso ser parte de este proceso y estamos con su autora Montserrat Sepúlveda. ¿Cómo estás Montserrat? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias por acompañarnos acá en Radio Universidad de Chile para hablar de este libro, que además, hay que decir, nos llegó en una cajita bonita, con mucha dedicación, con tecitos y regalonitos. Así que gracias por eso, también fue un gesto muy, muy bello. Y tú lo cuentas en la introducción del libro, pero contémoselos a nuestros auditores y auditoras respecto a la motivación de hacer este libro, no como un ensayo sobre violencia de género llena de cifras, sino directamente desde el testimonio. Y desde un testimonio de puras mujeres rodeando a un varón. O sea, las que hablan son tías, primas, colegas, ex-colegas, amigas, ¿cierto? Cuéntanos respecto a esa idea de ese formato específico. Mira, yo diría que esto nace precisamente por mi propia familia. Mi papá es un hombre de 72 años que siempre quiere conversar conmigo, poder aprender sobre temas de género. Y aún así, un día nosotros conversando, él me dijo de manera muy sincera, ¿sabes qué? Me cuesta creer en la magnitud de este problema que tú me cuentas. Y yo un poco quedé como plop, porque para mí, quizás, también para ti, es muy auto-evidente que este es un problema muy grande y que vivimos ya sea todas o casi todas las mujeres, no solo en el país, sino que en el mundo. Entonces, me hice la pregunta de, ¿será que lo que yo sé que vivió mi propia mamá, mis primas, tías, amigas, y que me han llevado al convencimiento de la magnitud de este problema? ¿Será que mi papá no conoce nada de eso? ¿Será que todo lo que yo recibo en relatos cuando converso con diferentes mujeres no es la realidad en la que él vive? Entonces, decidí ver qué pasaba, si realmente posicionábamos a un hombre para que pudiera conocer todo lo que han vivido su mamá, tías, amigas, mujeres que él más ama, y ver qué pasaba. Es un ejercicio para ver qué pasa. Y en el libro vemos un antes y un después en este hombre, Alejandro, de comenzar no sabiendo casi nada sobre lo que vivieron estas 20 mujeres y después finalizando con darse cuenta con la magnitud de este problema. Entonces, el libro 15, que no fuera un libro académico como fuerte, tal como decías tú, con cifras, es porque creo que el acto gratis, que cuesta cero pesos de simplemente escuchar y poder entender, creo que tiene potencial de cambio social. Claro, porque es difícil. Cuando yo empecé a leer el libro y leía eso, yo me acuerdo de una anécdota muy específica. Hace algunos años atrás, ahora ando menos en metro, ¿no? Pero en ese momento andaba harto en metro y me tocó esta clásica agarrada de trasero, ¿cierto? En el metro, que yo decía, yo ya soy una mujer grande, eso me pasaba mucho cuando era escolar. Tristemente, era súper normalizado, era raro un día en que no te tocara, ¿cierto? Todo tipo de acosos en el transporte público, especialmente a las horas más solicitadas. Y yo me acuerdo que llegué muy furiosa a la casa donde estaba viviendo y estaba un amigo ahí, un amigo gay además, un hombre grande, y venía yo así como entre esta cosa que le pasa a uno, entre furiosa y sentirse muy vulnerable y triste y pasaba a llevar y no me había pasado hace mucho tiempo, entonces era como ¡ah! Y me acuerdo que le digo y su respuesta fue, ¿y viste las gracias? Y yo sé que es un buen hombre, es un amigo mío hasta el día de hoy, y yo así como, de verdad no tienes idea, ¿no? No tienes idea. Y le empecé a contar, le empecé a decir, tú sabes que esto le pasa a todas las mujeres, tú sabes, imagínate, y lo empecé a poner en situaciones y cuando recién le cayó la teja, y qué triste que recién le cayó la teja cuando le dije, a tu hija le ha pasado. Y ahí fue como, y él me dice algo que tiene mucho que ver con tu libro, me dice, pero ¿por qué no se habla de esto? Y yo, las mujeres siempre hablamos de esto. Exacto. Y ahí, yo, claro, me bajaron los decibeles cuando caché que como, honestamente tú no tienes idea de lo que te estoy contando, honestamente, es como que no se te imagina un mundo donde estas cosas pasan, todos los días, a cada rato. A cada rato, en todos los espacios, y no solo eso, cuando nosotras conversamos entre nosotras, surge como tema muy frecuentemente. Y yo creo que el libro, para mí, es un acto de profundo amor por mi papá, mis colegas hombres, amigos, hermanos, de no decirles, como tú ves solo, aprendes sobre género solo, como este no es mi tema, yo no me voy a preocupar por ti, sino de decirles, yo quiero que tú veas el mundo como yo lo vivo, porque te amo, porque quiero que tú me puedas apoyar, porque necesito tu ayuda. Y creo que, efectivamente, como tú dices, y tal como dice el hombre en el libro, Alejandro, parece ser que ya que no lo viven de manera tan frecuente, no... Y tan directa. Y tan directa. No, como que no es parte de su realidad. Y necesitamos que sea algo que tengan en el radar, y que se puedan involucrar. Por supuesto, las demandas feministas sobre género van a ser desde aquellas personas que más necesitan que se generen avances, personas trans, mujeres, niñas, ¿cierto? Pero también los hombres pueden cumplir un rol. Además que, a ver, es muy heavy pensar que todas las mujeres, o casi todas las mujeres, hemos pasado por situaciones de abuso, de acoso, dentro de la tremenda gama que eso tiene, ¿no? Y que muy pocos hombres reconozcan que conocen hombres que hacen estas cosas, ¿no? O sea, es como todas conocen mujeres que hemos sido abusadas, pero nadie conoce hombres que abusan. Y la verdad es que cuando uno lee un libro como esto puede darse cuenta de las diferentes variantes y actitudes que los hombres creen que son súper, que muchos hombres creen que son súper cotidianas y que son poco significativas y que no importa tanto, acá aparecen las consecuencias de aquello. Y eso es tremendamente importante. Ahora, creo que es interesante, Montserrat, que les contemos a quienes nos escuchan respecto al proceso de este libro. Porque lo interesante no es que tú buscaste 20 casos de abuso, lo que tú buscaste fueron 20 mujeres que este hombre conoce. Sí. Sí, precisamente, yo creo que eso era lo más importante, que fueran 20 mujeres que él ama, con las que él se relaciona, trabaja, mujeres que uno pensara no puede ser que incluso a esta persona que yo amo, hasta a mi mamá, le pase este problema. Y hay muchos libros similares, pero ninguno había explorado qué pasa si un hombre puede conocer lo que ha vivido su mamá, primas, tías. Y creo que eso es la gran fortaleza, pero tal como tú dices, también es el principal reto del libro, que fue generar un contacto con todas estas mujeres, uno por una. Las entrevistas fueron 23, pero son solo 20 relatos, porque tres de ellas finalmente decidieron no participar. No es fácil, no es fácil ponerse en una posición vulnerable como esta, especialmente en red, como mujeres que también se logran reconocer en sus relatos, de poder entender que la mamá de esta persona que yo conozco vivió esto. Pero creo que todas ellas, de una manera u otra, dijeron, desde mi pequeña voz, desde mi realidad en un rincón de Chile, tenemos de manera colectiva la posibilidad de visibilizar una posibilidad de cómo dar un avance social. Y creo que, claro, fue el principal reto, pero creo que ahí está también la principal fortaleza. Claro que sí. Ahora, partimos además con el relato de él diciendo, yo soy un hombre que se hace estas preguntas, ¿no? Y que también, como hombre, y me encanta que el libro parta así, eso da para otro libro igual, como que abre una puertecita diciendo, también a los hombres no hegemónicos, ¿no? A los que no jugamos a hacernos los así súper machos, que se agarran todas las minas, ¿cierto? O en el caso de él, como que no me interesan ciertas cosas que supone que a todos los hombres les tienen que interesar. Hay una sanción muy fuerte de eso. Entonces él lo pone ahí, que me parece que es un tremendo tema para adentrarnos también. Estuvimos acá hablando con Pedro Uribe sobre su libro Masculinidades entre la ternura y la tensión, que se mete ahí, si le interesa el tema, le recomiendo ese libro. Hay otros autores, pero probablemente ese libro sea de lo más reciente y más accesible que hay. Pero luego él dice, bueno, y ahora voy a escuchar esto, y al principio el libro él dice, y no sé si será tanto, ¿no? Él dice, exacto. No sé si será tanto como creo. Lo que no sabemos, y quería preguntarte, porque a mí me hizo falta el libro, es qué pasa con él al cierre, después de leer todos estos testimonios. Porque tú cuentas que tú te reúnes con él a la mitad del proceso y te reúnes con él al final. O sea, más bien, le pasan los textos y él te empieza a mandar mensajes, etcétera, de su reflexión, que incluye tu testimonio también, y luego vamos a volver a eso. Pero me parece que yo eché en falta, ¿no? Así para la próxima edición, considéralo, por favor, Montserrat. ¡Ah, ahí está de nuevo! Es que el último testimonio es el de... Sí, de hecho, el libro cierra... El de Bianca, por eso me perdí. Sí, ese, el relato final como principal del libro es precisamente Alejandro. Ahí está. En el después, en el cierre. Y te voy a leer solamente una línea. Es que como hay dos después, me confundí. Exacto. Porque esos fueron después de las primeras entrevistas. Después de las primeras entrevistas. Y yo me reuní con él después de leer estos 20 relatos. Y como digo en el prólogo, literalmente lloramos juntos. Porque para mí también fue fuerte ver la consecuencia de lo que nosotras sabemos para una persona que le llega a esa realidad de un día para otro. Y él dice, me duele tanto lo que leí. Si bien algunas ya lo conocía, hay muchas que no tenía idea. Y tal como dice él, al comienzo, lo que sabía era muy poquito. Y lo que termina dándose cuenta es la magnitud de momentos que pueden parecer muy pequeños, pero que para nosotras es una violencia que no para y que continúa. Entonces, cada momento pequeño suma a una realidad muy profunda que puede ser, como decías tú, solamente, entre comillas, un agarrón en la micro. Pero cuando yo vivo eso todos los días de una manera u otra, con la ropa que me pongo, con lo que me dicen en la calle, con lo que me pasa en la pega, que sé que me pagan menos, etc. Es una realidad abrumante. Y para él darse cuenta que esa realidad ha tenido un profundo impacto con que incluso llevó a su mamá a considerar suicidarse, es fuerte. Y creo que él demuestra en que hay una posibilidad de poder generar importantes reflexiones si realmente nos damos el tiempo para poder escuchar. Bueno, y que esa es la invitación, ¿no? Este libro está especialmente escrito para los varones. Sí. Porque, claro, uno lo lee y a mí me pasó que es como, sí, conozco esa situación, conozco esa sensación. Me suena súper familiar, no solamente lo que le ha pasado a una, sino lo que le ha pasado a las mujeres que lo rodean. Pero este ejercicio tú lo hiciste con Alejandro y Alejandro fue muy generoso en poder compartir contigo lo que le iba pasando a medida que iba conociendo estos testimonios. Pero es muy interesante pensar qué le puede pasar a otros hombres. Sí, o sea, el libro es una invitación a que más personas, y particularmente hombres, repliquen el ejercicio de manera muy humilde, con mucho cariño, mucho respeto, porque cuando tú le pides a alguien, en particular a una mujer, a una niña, que te comparta lo que ha vivido como violencia de género, esto puede parecer muy redundante, pero la violencia es muy violenta. Hay que recordar que si tú le pides a alguien, lo que te van a narrar de vuelta es altamente violento. No quiere decir que sean golpes o una violación sexual, pero que te digan algo en la calle es violento. Entonces, eso requiere mucho respeto, mucho cuidado, no juzgar de vuelta, no manipular, no querer dar consejos, sino que solamente escuchar a que los hombres puedan encontrar a una mujer en su vida con quien tienen una relación cercana, de respeto, y que de manera humilde le puedan pedir un día, quiero que tú me puedas contar, ¿podrías? Y simplemente abrirse y ver qué pasa. Claro, yo creo que es muy importante el ejercicio de la escucha, y como tú dices, sin juicio, sin nada, bueno, pero es que eso te pasó porque... No, 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 a ver. Nada de eso. Fin. Escucha, nomás. Y quizás a los varones que nos están escuchando, no hagan el ejercicio de preguntarle a su pareja, a su mamá, a sus hermanas, a sus primas, ¿no? Y claro, a mí me pasó esta anécdota que me pasó con mi amigo, fue como, así como, ¿en serio, en serio, tú no tienes idea? En serio, muchas personas no tienen idea. Y ahí uno dice, uy, qué privilegio andar por la vida sin tener idea de que esto pasa. Sí. Pero luego, esta es nuestra sociedad, la construimos entre todas y todos, y es importante que todas y todos sepan, especialmente ellos, que cuando salimos a marchar, cuando denunciamos, no le estamos poniendo color. Hay una razón detrás, y de hecho, el mismo Alejandro, en un momento dice, ahora realmente entiendo por qué marchan, pero lo que no entiendo es porque no hay más mujeres marchando, porque no hay más hombres marchando. Y desde su darse cuenta de la magnitud de este problema, es entender la magnitud de las demandas y de los retos que faltan, pero también de su responsabilidad en generar cambios, en cómo se comunica, qué es lo que dice. Así que, el sueño es que este libro, cada persona que lo lea pueda pasárselo a un hombre. Porque creemos, por lo menos con la editorial, que la probabilidad de que lo compren varones es más baja. Entonces, si compras el libro, lo único que les pido es que, por favor, no lo dejen en la repisa. Regálenlo, dénselo a por lo menos un hombre en su vida y pídanle que lo lean. Y vean qué pasa. Veamos en conjunto qué pasa. Y claro, y además puede ser también una buena manera de abrir una puerta si, por ejemplo, tienes un amigo o una pareja o un familiar con el que quisieras, le estoy hablando a las mujeres, compartir una situación de violencia. Quisieras hablar con él sobre esto que se hace tan difícil. Esta es una manera de abrir una puerta, decirle, lee, esta es mujer y después conversamos. Sí, es una manera de también mostrar cómo se puede dar el ejercicio de una misma compartir en un contexto seguro, de una manera respetuosa. Bueno, el libro está disponible vía Libros del Amanecer. Se llama Hasta mi mamá, porque esa es la acción. No es como, no lo había pensado que hasta mi señora madre le ha pasado cosas. Sí, no pocas cosas, hay que decir. Libros del Amanecer lo pueden conseguir y también pueden buscar a Montserrat Sepúlveda en Instagram. También si quieren derechamente hablar con ella y me imagino que nos están escuchando, educadores, educadoras, gente que trabaja con distintas organizaciones, quieren conseguir el libro o hablar con Montserrat, Instagram. Aquí estoy en Montserrat Sepúlveda y el libro ya lo pueden comprar, tal como tú mencionabas, en la página librosdelamanecer.cl. o si gustan ir presencial, también está, por ejemplo, en la librería del GAM, la tienda nacional, para que puedan recibir el libro y regalarlo y que siga esa cadena de poder conversar sobre este tema. Sí, muy importante. Bueno, Montserrat, muchas gracias por venir a la radio. Gracias a ti. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.